Buenos días, estimados docentes. Les comparto las estrategias de nivelación formativa para el régimen Costa Garápagos año lectivo dos mil veintidós dos mil veintitrés. Este documento nos entregó el Ministerio de Educación. La estrategia de nivelación formativa se realiza el inicio del año lectivo en dos etapas, uno diagnóstico y dos nivelación. Esta estrategia se fundamenta en el siguiente marco normativo. Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo literal es el artículo dos punto cuatro, establece que la evaluación es entendida como un proceso técnico permanente y participativo de todos los actores, instituciones, programas y procesos, niveles y modalidades para aportar en transformaciones y mejoramientos del Sistema Nacional de Educación. Por su parte, el artículo 185 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que la evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. Mientras que el artículo 186 del citado reglamento se establece que la evaluación diagnóstica se aplica al inicio de un periodo académico, grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. Para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa el proceso de aprendizaje. Además, el acuerdo ministerial Mineduc del 28 de noviembre de 2020 en su artículo 26.1 indica que las evaluaciones de aprendizaje básico contemplarán la retroalimentación y nivelación de las habilidades básicas para iniciar el abordaje curricular. En consideración de lo anterior, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Estándares Educativos, elaboró una serie de orientaciones pedagógicas sugeridas para la implementación de la Estrategia de Inmediación Formativa Costa Galápagos 2022-2023. Esta estrategia se ha implementado en dos ocasiones en el régimen Costa Galápagos y Sierra Amazonía en el año 2021-2022. En el régimen Costa Galápagos se desarrolló por medio del diagnóstico y nivelación de las habilidades de comprensión lectora y resolución de problemas por medio de los instrumentos de tareas diagnósticas proporcionados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Caja de Herramientas para la Inmediación Formativa elaborado por el Ministerio de Educación. Por su parte, en el régimen Sierra Amazonía este proceso se desarrolló por medio del diagnóstico y nivelación de habilidades comunicacionales y resolución de problemas a través del uso de las fichas tareas diagnósticas, cajas de herramientas y fichas de nivelación elaboradas por el Ministerio de Educación. La Dirección Nacional de Investigación Educativa realizó el monitoreo de la implementación de la estrategia en dos ocasiones con el objetivo de identificar sus fortalezas y debilidades. Los principales resultados de dichos monitoreos indican que el nivel de complejidad de las tareas diagnósticas y nivelación estaba descontextualizada a las realidades de ciertas instituciones de los ámbitos rural y urbano. El tiempo de implementación varió significativamente en ambos ciclos escolares, ya que éste respondió de los contextos socioeducativos de cada régimen en el marco de la pandemia COVID-19. Los docentes consideran que las habilidades que necesitan mayor refuerzo y nivelación son habilidades comunicativas y habilidades de resolución de problemas. Sobre la base de los resultados obtenidos en el monitoreo de implementación de estrategia de nivelación formativa, el presente documento brinda orientaciones pedagógicas sugeridas para la implementación de la estrategia de nivelación formativa para el régimen Costa-Galápagos año electivo 2022-2023. En este sentido, los métodos técnicos de instrumentos de diagnóstico y nivelación se deberán elaborar por parte de las instituciones educativas en función de las necesidades del estudiantado, considerando las actividades propuestas en este documento. En esta línea, el tiempo de implementación de la estrategia seis semanas se adaptará a las necesidades socioeducativas del estudiantado. Finalmente, las orientaciones abarcan las cuatro redes curriculares, matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales articuladas con las habilidades instrumentales de comprensión lectora y de resolución de problemas. Para ello, este documento se organiza de la siguiente manera. Uno, generalidades de la estrategia de nivelación formativa. Dos, actores educativos y sus roles. Tres, lineamientos para la implementación. Y cuatro, consideraciones para la implementación por niveles, subniveles y áreas curriculares. Generalidades de la estrategia de nivelación formativa. La estrategia de nivelación formativa en adelante estrategia es un proceso pedagógico flexible y conceptualizado que se aplica al inicio del año escolar y busca identificar y nivelar el estado de las habilidades del estudiantado del sistema nacional de educación, que son necesarias para la continuidad curricular correspondiente al presente año lectivo del régimen Costa Galápagos. El contexto del retorno a la presencialidad. La estrategia se implementará a partir de dos etapas. Diagrama uno, etapas de implementación de estrategia. El diagnóstico y la nivelación formativa. En el diagnóstico se conocen el estado de las habilidades del estudiantado al iniciar el periodo educativo. Se identifican las necesidades de retroalimentación de sus estudiantes para la continuidad curricular y también planificar las actividades de nivelación a partir de los resultados individuales o grupales de los estudiantes, adecuar tratamiento pedagógico a las necesidades identificadas. Y la nivelación formativa. Implementar las actividades de nivelación planificadas para equiparar las habilidades del estudiantado a través de intervenciones pedagógicas, dinámicas y conceptualizadas y conceptualizadas llevadas a cabo por el profesorado para continuar con la propuesta curricular. La implementación de la estrategia es de aplicación obligatoria en todo el sistema nacional de educación y tiene una duración de seis semanas, las cuales deberán ser organizadas por la institución educativa en función de las necesidades del estudiantado identificadas por el profesorado. Actores educativos y sus roles en estrategia de nivelación formativa. Para cumplir los objetivos de estrategia es necesario contar con la participación de los diversos actores de la comunidad educativa, docentes, directivos, representantes legales y familiares y principales estudiantes de todos los sostenimientos, jornadas, modalidades y ofertas. Cada uno de estos actores de sus particularidades aportará el desarrollo eficiente de esta estrategia a cumplir los siguientes roles. Los directivos deben coordinar institucionalmente la implementación de la estrategia. También socializar con el profesorado los alineamientos para la implementación de la estrategia. Los docentes deben planificar e implementar el diagnóstico y nivelación aplicando métodos, técnicas e instrumentos flexibles y conceptualizados, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes. Los estudiantes deben desarrollar éticamente las actividades propuestas por el profesorado para el diagnóstico y nivelación. Las familias de representantes o representantes legales deben apoyar al profesorado en actividades de nivelación pedagógica en caso de requerirse. Lineamientos para la estrategia de nivelación formativa. En este apartado se presentan lineamientos para la implementación de la estrategia que constituyen orientaciones pedagógicas sugeridas para el profesorado en el desarrollo del diagnóstico y la nivelación del estudiantado. La estrategia tiene un carácter flexible, propone sugerencias generales y específicas para que cada docente conceptualice el diagnóstico y la nivelación de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Es decir, en consideración de la realidad socioeducativa, cultural y lingüística del estudiantado. Los lineamientos son el marco referencia para la labor pedagógica del profesorado en todas las áreas curriculares, niveles y subniveles. La redacción de los lineamientos presentados contiene un lenguaje cercano a la práctica docente, ya que fueron elaborados sobre su base de la experiencia de docentes del sistema nacional. Uno, crea un ambiente de tranquilidad y confianza para que tus estudiantes puedan participar activamente, autovalorarse y expresarse. Dos, indaga sobre el contexto, situación socioeducativa, cultural y lingüística de tus estudiantes para realizar un diagnóstico y nivelación pertinente. Tres, planifica cada etapa de la estrategia sobre la base de las necesidades de tus estudiantes identificadas previamente. Cuatro, direcciona los métodos, instrumentos y técnicas utilizadas hacia la aplicación de habilidades en actividades prácticas y vivenciales cercanas a la cotidianidad del estudiante. Quinto, utiliza recursos pedagógicos que tengan a disposición. Recuerda que puedes elaborar tus propios recursos para innovar en la práctica pedagógica. Sexto, compara los resultados obtenidos en ambas etapas para evidenciar la efectividad de la estrategia implementada. Siete, utiliza metodologías activas que ubican al estudiante como protagonista y promuevan la reflexión, análisis y la toma de decisiones desde la comprensión para la continuidad curricular. Etapas de la estrategia y nivelación, diagnóstico y nivelación. La primera etapa para implementar es el diagnóstico. Para este momento, considera los siguientes lineamientos. No pongas calificación. La calificación al inicio del año escolar tiende a penalizar a las y los estudiantes. Implementa otras herramientas diferentes a prueba de base estructurada. Lo importante es tener claro el objetivo de la evaluación diagnóstica para que los resultados permitan identificar necesidades del estudiantado a través de la aplicación de metodologías activas. Puedes aplicarla de manera individual o grupal en función del contexto y las necesidades de las y los estudiantes. La segunda etapa es la nivelación, para lo cual se requieren los siguientes lineamientos. Usa los resultados del diagnóstico. Utiliza actividades que permitan reforzar más de una habilidad. Establece objetivos claros que definan el nivel de desarrollo de las habilidades que deben alcanzar tus estudiantes. Esto permitirá al estudiantado ser más eficaz en la aplicación de los conocimientos adquiridos en actividades de su vida cotidiana. Consideraciones para el nivel de educación inicial y el subnivel de educación general básica preparatoria. Para la implementación de la estrategia importante recordar que en la etapa diagnóstica no se evalúa para aprobar o desaprobar, sino para favorecer el desarrollo integral de las y los niños. Descubrir sus potencialidades personales, reforzar su autoestima y detectar posibles limitaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo. Es imprescindible que el profesorado implemente la estrategia de manera personalizada, ya que no en todas las y los niños logran destrezas al mismo tiempo ni de la misma manera. La implementación debe considerar el momento emocional que viven las y los niños y su situación familiar para ayudarles en el desarrollo de su autoestima. Para la implementación de la estrategia subnivel preparatoria de educación general básica, considera la distreza de los niños niñas de cuatro y cinco años a cinco años del subnivel dos de currículo de educación inicial dos mil catorce que constan dentro de los ejes y ámbitos de desarrollo de aprendizaje. Ejes de desarrollo y aprendizaje. El desarrollo personal y social se divide en identidad, autonomía y convivencia, el descubrimiento del medio natural y cultural, relaciones con el medio natural y cultural y relaciones lógicas-matemáticas y expresión-comunicación, comprensión y expresión del lenguaje. También se divide en expresión artística, expresión corporal y motricidad. Para el nivel de educación inicial y subnivel preparatoria de educación general básica, es importante tomar en cuenta el documento de elementos conceptuales de esta caja de herramientas, ya que contiene definiciones, funciones, consideraciones, fases, técnicas, instrumentos de evaluación que pueden ser utilizadas para conceptualizar la implementación de la estrategia en este nivel y subnivel. Recuerda utilizar métodos, técnicas e instrumentos que dinamicen la implementación de la estrategia, pues en esta etapa el periodo de atención de las y los niños es corto. Consideraciones para los subniveles elemental, media y superior y para el nivel de bachillerato. Para implementar la estrategia en los subniveles mencionados, se trabajó con la siguiente metodología de construcción de estos lineamientos. La selección aleatoria de una destreza con criterio de desempeño, del currículo utilizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Talleres con currículum y con docentes en los cuales se plantearon actividades pedagógicas que pueden desarrollarse en etapas de diagnóstico y nivelación. Recuerda que las actividades planteadas son sugerencias que pueden servir de ejemplo para la adaptación y o diseño de nuevas actividades por parte del profesorado. Como resultado de la metodología utilizada en talleres con representantes de Dirección Nacional de Currículum y con docentes del subnivel, áreas de asignaturas específicas se incluyen las tablas a continuación como ejemplos para desarrollar e implementar actividades de diagnóstico y nivelación. Área de matemática. El área de matemática contribuye a la formación integral del estudiantado aportando en valores como la justicia, innovación y solidaridad, ya que a través de ésta se fortalece la capacidad de razonar, analizar, discrepar, extraer, decidir, sistematizar y resolver problemas de la cotidianidad. El desarrollo de estas destrezas le permite al estudiante comprender el significado de la verdad, la justicia, qué implicaciones trae consigo en una sociedad democrática, inculitativa e inclusiva para así actuar con ética, integridad y honestidad. Asignatura de matemática. El diagnóstico en la asignatura de matemática contribuye a evidenciar la comprensión de habilidades del estudiantado relacionadas con las diversas situaciones que se presentan en la vía real, entre ellas los avances científicos y tecnológicos, la interpretación de información proveniente de datos procesados, diagramas, mapas, gráficas de funciones y reconocer figuras geométricas. Finalmente, la nivelación en el área de matemática es importante en tanto favorece las habilidades para la interpretación y resolución de problemas de la cotidianidad, dado que el área contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, matemático y crítico del estudiantado. Para el diagnóstico y nivelación de matemáticas se plantean los siguientes ejemplos como referencia para las actividades por cada subnivel y nivel educativo. Para el nivel subnivel elemental, aquí tenemos diagnóstico, la habilidad de comprensión del concepto de conjuntos y subconjuntos se puede diagnosticar solicitando que tus estudiantes identifiquen los materiales que tienen en su aula, según el color, tamaño y forma. La habilidad relacionada con la construcción de patrones de figuras basándose en sus atributos y patrones numéricos a partir de la suma, resta y multiplicación pueden ser diagnosticarla solicitando a los estudiantes que formen conjuntos y subconjuntos por colores, tipo de vestimenta, peso, estatura, entre otros. En la nivelación, la habilidad relacionada con la identificación de conjuntos y subconjuntos se puede nivelar realizando la lectura guiada y solicitando que identifiquen en estos diferentes conjuntos y subconjuntos. La habilidad de resolución de problemas de construcción de patrones de figuras basándose en sus atributos y patrones numéricos puedes nivelarla mostrando un video a tus estudiantes y solicitarle que formen patrones y figuras geométricas que encuentren en el mismo. En la media, la habilidad de comprensión del concepto de sucesiones puedes diagnosticar utilizando un bingo numérico y luego pedir a tus estudiantes que ordenen de forma ascendente o descendente los números de la cartilla. La habilidad relacionada con la formación de sucesiones con sumas, restas y multiplicaciones con números naturales a partir de problemas sencillos puedes diagnosticarla pidiendo a tus estudiantes que formen conjuntos ordenados de números de la cartilla del bingo y partiendo de patrones preestablecidos con sumas, restas y multiplicaciones. En cambio, acá en la nivelación, la habilidad de comprensión del concepto de sucesión puedes nivelarla utilizando material de apoyo para que identifiquen R patrones numéricos crecientes y decascientes. La habilidad de resolución de problemas donde generen sucesiones con sumas, restas y multiplicaciones con números naturales puedes nivelarla mostrando sucesiones con números, letras, figuras geométricas para que complementen y a continuación preguntar cuál es el patrón que se utilizó para formar dicha sucesión. La destreza comunicacional puedes nivelarla también con el problema anterior solicitando a los estudiantes que escriban algunas reglas o patrones identificados con los que se formaron las sucesiones. En el nivel superior, la habilidad relacionada en el diagnóstico, la habilidad relacionada con la comprensión del concepto de tabla de frecuencia puedes diagnosticarla a partir de una situación real donde solicita a tus estudiantes que organizan una tabla de elementos identificados y a continuación la cantidad de cada uno. Y la habilidad de solución de problemas con operaciones con números naturales aplicando el orden de operaciones puedes diagnosticarla mostrando un problema de la vida cotidiana. Ejemplo, en una tienda, papelería, frutería, entre otros y pidiendo a los estudiantes que cuenten determinado producto y a continuación que indaguen cómo reconocen si falta o sobra alguno de ellos. Y la habilidad relacionada con el concepto de tabla de frecuencias puedes nivelarla utilizando material de apoyo para que organicen en una tabla los elementos presentados. Luego cuenten la cantidad de cada uno de ellos y elaboren la tabla de frecuencias. La habilidad de resolución de problemas con operaciones de números naturales puedes nivelarla abordando desde un problema de la vía real para que identifiquen los datos, lo que se pide y lo que se desea calcular, enfatizar en el orden de las operaciones y finalmente realizar los cálculos para obtener la respuesta final. Te recomiendo preguntar a los estudiantes si la respuesta obtenida se corresponde con lo solicitado inicialmente en el problema. En el bachillerato, el diagnóstico, la habilidad relacionada con la compresión de conceptos de monomios y polinomios puedes diagnosticarla a partir de ejemplos de expresiones que muestran dos magnitudes con dos incógnitas para que los estudiantes identifiquen el coeficiente, la parte literal y exponentes. La habilidad de problemas relacionados con el crecimiento exponencial puedes diagnosticarla a partir de una lectura relacionada con el crecimiento exponencial, bacterias, virus, poblaciones, animales, entre otros, donde solicita a tus estudiantes que realicen un resumen o interpretación del texto y lo relacionen con propiedades de potenciación. La nivelación, en la nivelación, los conceptos monomios y polinomios puedes realizarla a partir de ejercicios donde se les pida a los estudiantes traducir el lenguaje ordinario al lenguaje hebraico y luego escriban estas expresiones hebraica diferenciando el coeficiente, la parte literal y el grado. La habilidad de resolución de problemas relacionados con el cálculo e interpretación de la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar para datos no agrupados y agrupados puedes nivelar abordando un problema estadístico que contenga datos no agrupados o agrupados para que les sea un cálculo de estas variables estadísticas. Aquí también tenemos el área de lengua y literatura asimismo los diversos niveles para que vayan ya en el diagnóstico y nivelación el área de ciencias naturales diagnóstico y nivelación para todos los niveles el asignatura de biología, diagnóstico y eliminación asignatura de física, diagnóstico y nivelación asignatura de química estudios sociales asignatura de historia asignatura de filosofía aquí están todas las indicaciones para diagnóstico y nivelación para que lo lean más detenidamente se los dejo en el link de la descripción de este todos en la descripción de este!